Este programa para nosotros es algo muy profundo, algo muy adentro, donde nosotros queremos llevar a la comunidad deportiva, que esta es la primera vez que se hace en 30 años, llevar la palabra de Malvira en los clubes. Por eso es el nombre Malvira en los clubes. Queremos llevar únicamente a la gente de nuestras instituciones, que ya la venimos trabajando desde el lunes, que va a ser esta semana completa, sino a la comunidad que rodea al club. ¿Cuándo concluirá esta convocatoria, este programa, y se cumplen los objetivos? Sí, por supuesto, los objetivos son muy importantes para todos nosotros. Hemos comenzado este lunes y vamos a culminar el viernes. Hoy acá en el Club San Agustín ya estamos casi prácticamente cerrando. Venimos ayer del Club Entre Ríos, mañana vamos a Piedra Blanca, del Club Tuyango, y el viernes estamos viendo si lo cerramos en el Club Deportivo Urquiza, porque queremos hacer una jornada mucho más amplia, porque el tema es que queremos organizar algún partido de fútbol, algún partido de, por ahí, de tenis, alguna cosita más completa, y si el tiempo no ayuda, lo vamos a hacer ahí. Si no, lo vamos a hacer, lógicamente, cuando pase la semana de Malvinas. No es fácil comentar una guerra. Te traen muchos recuerdos, te traen muchas imágenes que vos querés olvidar y no podés. Eso es la carga que nosotros llevamos y lo vamos a llevar siempre. Por eso nosotros decimos siempre que somos la historia viviente de Malvinas. Pero también queremos que el pueblo conozca, la ciudad, la gente, los compañeros aquí, como es Hugo, que fue la idea de él de bajar a los clubes a charlar cosas de experiencia que nunca lo tuvimos. Siempre llevamos a establecimientos escolares, a algunas ONG, pero nunca vinimos a un club a charlar. Y creo que es una buena idea seguir, porque es la forma en que uno se puede comentar lo que sucedió en Malvinas. Que sea lo que Dios quiera, esa expresión para nosotros, a mí por lo menos nunca me llegó, porque es como que vos te estás entregando, que te vale lo mismo vivir o morir. Esa hay que decir, que sea lo que Dios quiera, ojalá que nunca llegue a nadie de nosotros, porque es como que vos ya estás entregada a lo que venga. Y no es así, vos siempre tenés que tener una esperanza, que hay una lucecita primero que puede salvarte. Y creo que eso es lo que nos mantuvo vivos, o nos mantuvo con ese espíritu alto de que teníamos la esperanza de volver. Porque todos nosotros queríamos volver. Sin una piedra, sin un brazo. Fijate vos, yo tenía 19 años cuando estuve en Malvinas. Y 30 años atrás, inclusive, imagínate vos, te puedo contar 19 años, no era lo mismo que tener 19 años hoy. Hoy los chicos prácticamente son padres de familia. Y nosotros recién empezábamos a vivir la vida, hace 30 años atrás. Gracias. 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 Gracias.